Bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana, para tener una semana llena de prosperidad. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Si deseas, pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana. Escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición. Señor Dios, Rey y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por mostrarme siempre que estás conmigo. A través de esta oración, quiero entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser. Protégeme, por favor, de todo lo negativo, tangible e intangible. Protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante. Te pido, Señor, que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana, para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente, con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar. Esta semana la comienzo yo con gratitud, con confianza, con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano. Porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón. Bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos. Porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento. Y cuando esté confundido, por favor guíame. Cuando me sienta débil, por favor, fortaléceme. Y cuando esté cansado, lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido. Haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo. Que conozca tu voluntad, que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Cierra mis ojos a toda calumnia. Guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de esta semana yo te irradie. No permitas, Padre mío, que esta semana te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves. Y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, parte de la familia de Dios. Y junto a María, enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu justicia. Tú, que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre, ni la simpatía nos doblegue, Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones. Enséñanos qué debemos hacer. Muéstranos por dónde debemos caminar. Que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior. Que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por los que no te conocen íntimamente. Yo oro por los que no creen en ti, pero te doy las gracias, porque yo sí creo en ti. Creo que Dios cambia a la gente y cambia las situaciones. Por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada uno y todas las familias. Para que en sus hogares reine la paz, el amor y la felicidad. Que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos, para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. Es por esto, Señor, que te pido esta semana sea más que especial. Una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones. En la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado. No quiero aplazar más mis sueños. En este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino. Dirijas mis palabras y mis pensamientos. Enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad. Si me das dinero, por favor, no tomes mi felicidad. Si me das la fuerza, no tomes mi sabiduría. Y si me das el éxito, no tomes mi humildad. Y si me das la humildad, no me prives de mi estimación propia. Te necesitamos, Cristo, Señor, Dios con nosotros, para aprender el verdadero amor, para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas. Sobre tus hombros lo dejo todo, lo pasado, lo presente y lo que esté por venir, y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo. Para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento. Que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor, podamos vencer nuestros temores. Esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades, no solo las que a mí me afectan. Te ruego también por todos los que en este mundo habitamos, quienes no tienen que comer, aquellos que no encuentran trabajo, y de ellos depende el sustento diario. Danos un corazón bondadoso y redimido. Ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios. Perdona nuestras ofensas y habita en nosotros, en forma del pan y vino, recibiendo dignamente la Santa Eucaristía. Te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares, por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia, por mi país y mi familia, por todos los que queremos seguirte. Gracias te doy por este nuevo día, por un día donde me permites ser mejor que ayer, un día donde te puedo alabar más, donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 Concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy. Pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla. Oh, Señor, en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras, para que ninguna de ellas dañen a otros. Que seas la luz de mis ojos, para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra. Guía mis pasos, apoderándote de mis pies, para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro. Quiero que seas sólo tú el dueño de mi corazón, para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das. Te suplico humildemente, Dios, que pase lo que pase este día, me guardes de todo mal que me aceche. Mantén mi alma y cuerpo limpios, que ninguna ira me aparte de ti hoy. Aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad, para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo, sin cargas que me atormenten, pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado. Te suplico que bendigas mis ideas, mis objetivos y todo cuanto haya planificado, y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo, que con fe y devoción realizo, a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz, bondad y bienestar. Que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. No sé lo que este nuevo día me depara, pero junto a ti sé que estaré seguro, pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector. También te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines, los alejes del mal y les des tu bendición. Oh mi buen Jesús, muéstrame el camino, dame tu luz, gran Maestro. Oriéntame para escoger el sendero correcto, ayúdame para no caer ante las adversidades. Dios mío, potencia mis energías, fortaléceme con tu poder. Son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar, pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré, pues si camino contigo nunca estaré solo. Si me siento contrito y abatido, consuélame. Cuando me persigan, escóndeme y si me atacan, defiéndeme. Qué bueno es poder confiar en ti, mi Salvador. Dame tu paz, como sólo tú la puedes otorgar. Reconozco mis faltas, por lo tanto te ruego que me fortalezcas, que perdones todas mis transgresiones e iniquidades. Conviérteme en la persona que tú quieres que sea, que vivamos bajo tu gracia, siguiendo tu ejemplo. Tú, Señor, cuando viniste a este mundo, bien que nos enseñaste, y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos. ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad. Te alabaré y te glorificaré, Rey de Reyes, pues eres mi supremo benefactor. te doy las gracias, querido Dios, por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra. Gracias por darme brazos y piernas, ojos, boca y oídos. cuán numerosas son tus obras, Dios. Lo creaste todo con sabiduría. La tierra está llena de tu propiedad. Alabado seas, Padre amado, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes, ahora y para siempre. Te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos, ya que son esenciales para mi bien. Te hago entrega de mis pensamientos, todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza, para yo poder ser más como tú, por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien. Te pido todo esto en el nuevo día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra. Regocíjense justos en el Señor, es buena para los honrados la alabanza. Ensalcen al Señor con la cítara, con un arpa de diez cuerdas, alábenlo, canten para Él un cántico nuevo, toquen con esmero entre gritos de júbilo. Porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. Con la palabra del Señor se hicieron los cielos, con el soplo de su boca el cortejo celeste. Él embalsa como un dique las aguas de los mares, guarda en depósitos las aguas del abismo. Que toda la tierra venere al Señor, que lo respeten los que moran en el mundo, porque habló y todo fue hecho. Él dio la orden y todo existió. El Señor frustra los planes de las naciones, hace fracasar los proyectos de los pueblos, pero por siempre perdura el plan del Señor, generación tras generación sus proyectos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió como heredad suya. El Señor observa desde los cielos, contempla a los seres humanos, Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan. Él es quien modela sus corazones, Él quien conoce todos sus actos. No se salva el Rey con su gran ejército, ni el valiente se libra por su fuerza, no da la victoria al caballo, ni con todo su brío permite escapar. La mirada del Señor está sobre sobre los justos, sobre los que en su amor ponen su esperanza, quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, en Él nuestro corazón se alegra, porque en su santo nombre confiamos. que tu amor Señor nos acompañe, pues así lo esperamos de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. También, no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana para tener una semana llena de prosperidad. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Si deseas, pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana. Escríbelo los comentarios para reforzar tu petición. Señor Dios, Rey y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por mostrarme siempre que estás conmigo. A través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón. la razón de ser. Protégeme, por favor, de todo lo negativo, tangible e intangible. Protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante. Te pido, Señor, que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar. Esta semana la comienzo yo con gratitud, con confianza, con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón. Bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento. Y cuando esté confundido, por favor, guíame cuando me sienta débil, por favor, fortaléceme y cuando esté cansado, lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido. Haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo y conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de esta semana yo te irradie. No permitas, Padre mío, que esta semana te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones, no permitas que pequemos contra tu justicia. tú que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue, únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones, enséñanos qué debemos hacer, muéstranos por dónde debemos caminar, que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior, que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil, manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por los que no te conocen íntimamente. Yo oro por los que no creen en ti, pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti. Creo que Dios cambia a la gente y cambia las situaciones. Por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada uno y todas las familias, para que en sus hogares reine la paz, el amor y la felicidad, que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. Es por esto, Señor, que te pido esta semana sea más que especial, una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones, en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado. No quiero aplazar más mis sueños. En este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino, dirijas mis palabras y mis pensamientos. Enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad. Si me das dinero, por favor, no tomes mi felicidad. Si me das la fuerza, no tomes mi sabiduría. Y si me das el éxito, no tomes mi humildad. Y si me das la humildad, no me prives de mi estimación propia. Te necesitamos, Cristo, Señor, Dios con nosotros, para aprender el verdadero amor, para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas. Sobre tus hombros lo dejo todo, lo pasado, lo presente y lo que esté por venir y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo. Para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento. que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor, podamos vencer nuestros temores. Esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades, no sólo las que a mí me afectan. Te ruego también por todos los que en este mundo habitamos, quienes no tienen que comer, aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario. Danos un corazón bondadoso y redimido, ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios. Perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino recibiendo dignamente la santa eucaristía. Te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares, por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia, por mi país y mi familia, por todos los que queremos seguirte. Gracias te doy por este nuevo día, por un día donde me permites ser mejor que ayer, un día donde te puedo alabar más, donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 Concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy. Pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla. Oh Señor, en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros. Que seas la luz de mis ojos para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra. Guía mis pasos apoderándote de mis pies para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro. Quiero que seas sólo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das. Te suplico humildemente Dios que pase lo que pase este día me guardes de todo mal que me aceche. Mantén mi alma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy. Aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado. Te suplico que bendigas mis ideas mis objetivos y todo cuanto haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien. Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo. Tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá. Te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. No sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector. También te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y les des tu bendición. Oh mi buen Jesús muéstrame el camino dame tu luz gran maestro oriéntame para escoger el sendero correcto ayúdame para no caer ante las adversidades Dios mío potencia mis energías fortaléceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo si me siento contrito y abatido consuélame cuando me persigan escóndeme y se me atacan defiéndeme qué bueno es poder confiar en ti mi salvador dame tu paz como sólo tú la puedes otorgar reconozco mis faltas por lo tanto te ruego que me fortalezcas que perdones todas mis transgresiones e iniquidades conviérteme en la persona que tú quieres que sea que vivamos bajo tu gracia siguiendo tu ejemplo tú Señor cuando viniste a este mundo bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad te alabaré y te glorificaré Rey de Reyes pues eres mi supremo benefactor te doy las gracias querido Dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos cuán numerosas son tus obras Dios lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tu propiedad alabado seas Padre amado tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes ahora y para siempre te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos ya que son esenciales para mi bien te hago entrega de mis pensamientos todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien te pido todo esto en el nuevo día de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra Regocíjense justos en el Señor Es buena para los honrados la alabanza Ensalcen al Señor con la cítara con un arpa de diez cuerdas alábenlo Canten para él un cántico nuevo Toquen con esmero entre gritos de júbilo Porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera Él ama la justicia y el derecho El amor del Señor llena la tierra Con la palabra del Señor se hicieron los cielos Con el soplo de su boca el cortejo celeste Él embalsa como un dique las aguas de los mares guarda en depósitos las aguas del abismo Que toda la tierra venere al Señor que lo respeten los que moran en el mundo porque habló y todo fue hecho Él dio la orden y todo existió El Señor frustra los planes de las naciones hace fracasar los proyectos de los pueblos pero por siempre perdura el plan del Señor generación tras generación sus proyectos Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que escogió como heredad suya El Señor observa desde los cielos contempla a los seres humanos Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan Él es quien modela sus corazones Él quien conoce todos sus actos No se salva el Rey con su gran ejército ni el valiente se libra por su fuerza No da la victoria al caballo ni con todo su brío permite escapar La mirada del Señor está sobre los justos sobre los que en su amor ponen su esperanza Quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo En Él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos Que tu amor Señor nos acompañe pues así lo esperamos de ti Amén Si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales También no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra Bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana para tener una semana llena de prosperidad Muy buenos días hermanos y hermanas Si deseas pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición Señor Dios Rey y Padre Celestial gracias por tus bendiciones y tu amor gracias por mostrarme siempre que estás conmigo a través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia la pongo en tus manos pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser protégeme por favor de todo lo negativo tangible e intangible protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante te pido Señor que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar esta semana la comienzo yo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón ni mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento y cuando esté confundido por favor guíame cuando me sienta débil por favor fortaléceme y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo que conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo cierra mis ojos a toda calumnia guarda mi lengua en toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti Señor y que a lo largo de esta semana yo te irradio No permitas Padre mío que esta semana te ofenda líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos Dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos qué debemos hacer muéstranos por dónde debemos caminar que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino yo oro por esos que son juzgados y calumniados yo oro por los que no te conocen íntimamente yo oro por los que no creen en ti pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti creo que Dios cambia la gente y cambia las situaciones por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas por cada uno y todas las familias para que en sus hogares reine la paz el amor y la felicidad que salgan de deudas y suplan sus necesidades yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema circunstancia o situación que no exista para Dios toda batalla está en tus manos para que la pelees yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche es por esto señor que te pido esta semana sea más que especial una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado no quiero aplazar más mis sueños en este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino dirijas mis palabras y mis pensamientos enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad si me das dinero por favor no tomes mi felicidad si me das la fuerza no tomes mi sabiduría y si me das el éxito no tomes mi humildad y si me das la humildad no me prives de mi estimación propia te necesitamos Cristo Señor Dios con nosotros para aprender el verdadero amor para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas sobre tus hombros lo dejo todo lo pasado lo presente y lo que esté por venir y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor podamos vencer nuestros temores esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades no sólo las que a mí me afectan te ruego también por todos los que en este mundo habitamos quienes no tienen que comer aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario danos un corazón bondadoso y redimido ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino recibiendo dignamente la santa eucaristía te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte gracias te doy por este nuevo día por un día donde me permites ser mejor que ayer un día donde te puedo alabar más donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí en el nombre de Cristo Jesús Amén Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 Concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla Oh Señor en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros que seas la luz de mis ojos para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra guía mis pasos apoderándote de mis pies para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro quiero quiero que seas solo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das te suplico humildemente Dios que pase lo que pase este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi alma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado te suplico que bendigas mis ideas mis objetivos y todo cuanto haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte no sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector también te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y les des tu bendición oh mi buen Jesús muéstrame el camino dame tu luz gran maestro oriéntame para escoger el sendero correcto ayúdame para no caer ante las adversidades Dios mío potencia mis energías fortaléceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo si me siento contrito y abatido consuélame cuando me persigan escóndeme y se me atacan defiéndeme qué bueno es poder confiar en ti mi salvador dame tu paz como sólo tú la puedes otorgar reconozco mis faltas por lo tanto te ruego que me fortalezcas que perdones todas mis transgresiones e iniquidades conviérteme en la persona que tú quieres que sea que vivamos bajo tu gracia siguiendo tu ejemplo tú señor cuando viniste a este mundo bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad te alabaré y te glorificaré rey de reyes pues eres mi supremo benefactor te doy las gracias querido Dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos cuán numerosas son tus obras Dios lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tu propiedad alabado seas padre amado tu hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes ahora y para siempre te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos ya que son esenciales para mi bien te hago entrega de mis pensamientos todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien te pido todo esto en el nuevo día de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra Regocíjense justos en el Señor es buena para los honrados la alabanza ensalcen al Señor con la cítara con un arpa de diez cuerdas alábenlo canten para él un cántico nuevo toquen con esmero entre gritos de júbilo porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera Él ama la justicia y el derecho el amor del Señor llena la tierra con la palabra del Señor se hicieron los cielos con el soplo de su boca el cortejo celeste Él embalsa como un dique las aguas de los mares guarda en depósitos las aguas del abismo que toda la tierra venere al Señor que lo respeten los que moran en el mundo porque habló y todo fue hecho Él dio la orden y todo existió el Señor frustra los planes de las naciones hace fracasar los proyectos de los pueblos pero por siempre perdura el plan del Señor generación tras generación sus proyectos dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que escogió como heredad suya el Señor observa desde los cielos contempla a los seres humanos Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan Él es quien modela sus corazones Él quien conoce todos sus actos no se salva el Rey con su gran ejército ni el valiente se libra por su fuerza no da la victoria al caballo ni con todo su brío permite escapar la mirada del Señor está sobre los justos sobre los que en su amor ponen su esperanza quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre nosotros esperamos en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos que tu amor Señor nos acompañe pues así lo esperamos de ti Amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana para tener una semana llena de prosperidad muy buenos días hermanos y hermanas si deseas pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición Señor Dios Rey y Padre Celestial gracias por tus bendiciones y tu amor gracias por mostrarme siempre que estás conmigo a través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia la pongo en tus manos pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser protégeme por favor de todo lo negativo tangible e intangible protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante te pido Señor que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar esta semana la comienzo yo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento y cuando esté confundido por favor guíame cuando me sienta débil por favor fortaléceme y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo que conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo cierra mis ojos a toda calumnia guarda mi lengua en toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti señor y que a lo largo de esta semana yo te irradio no permitas padre mío que esta semana te ofenda líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos dame la fuerza del espíritu santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos qué debemos hacer muéstranos por dónde debemos caminar que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino yo oro por esos que son juzgados y calumniados yo oro por los que no te conocen íntimamente yo oro por los que no creen en ti pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti creo que Dios cambia a la gente y cambia las situaciones por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas por cada uno y todas las familias para que en sus hogares reine la paz el amor y la felicidad que salgan de deudas y suplan sus necesidades yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema circunstancia o situación que no exista para Dios toda batalla está en tus manos para que la pelees yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche es por esto señor que te pido esta semana sea más que especial una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado no quiero aplazar más mis sueños en este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino dirijas mis palabras y mis pensamientos enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad si me das dinero por favor no tomes mi felicidad si me das la fuerza no tomes mi sabiduría y si me das el éxito no tomes mi humildad y si me das la humildad no me prives de mi estimación propia te necesitamos Cristo Señor Dios con nosotros para aprender el verdadero amor para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas sobre tus hombros lo dejo todo lo pasado lo presente y lo que esté por venir y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor podamos vencer nuestros temores esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades no sólo las que a mí me afectan te ruego también por todos los que en este mundo habitamos quienes no tienen que comer aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario danos un corazón bondadoso y redimido ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino recibiendo dignamente la santa eucaristía te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte gracias te doy por este nuevo día por un día donde me permites ser mejor que ayer un día donde te puedo alabar más donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí en el nombre de Cristo Jesús amén todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla oh Señor en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros que seas la luz de mis ojos para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra guía mis pasos apoderándote de mis pies para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro quiero que seas sólo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das te suplico humildemente Dios que pase lo que pase este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi alma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado te suplico que bendigas mis ideas mis objetivos y todo cuanto haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte no sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector también te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y les des tu bendición oh mi buen Jesús muéstrame el camino dame tu luz gran maestro oriéntame para escoger el sendero correcto ayúdame para no caer ante las adversidades Dios mío potencia mis energías fortaléceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo si me siento contrito y abatido consuélame cuando me persigan escóndeme y se me atacan defiéndeme qué bueno es poder confiar en ti mi salvador dame tu paz como solo tú la puedes otorgar reconozco mis faltas por lo tanto te ruego que me fortalezcas que perdones todas mis transgresiones e iniquidades conviérteme en la persona que tú quieres que sea que vivamos bajo tu gracia siguiendo tu ejemplo tú Señor cuando viniste a este mundo bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad te alabaré y te glorificaré rey de reyes pues eres mi supremo benefactor te doy las gracias querido Dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos cuán numerosas son tus obras Dios lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tu propiedad alabado seas Padre amado tu hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes ahora y para siempre te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos ya que son esenciales para mi bien te hago entrega de mis pensamientos todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien te pido todo esto en el nuevo día de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra regocíjense justos en el Señor es buena para los honrados la alabanza ensalcen al Señor con la cítara con un arpa de diez cuerdas alábenlo canten para él un cántico nuevo toquen con esmero entre gritos de júbilo porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera Él ama la justicia y el derecho el amor del Señor llena la tierra con la palabra del Señor se hicieron los cielos con el soplo de su boca el cortejo celeste Él embalsa como un dique las aguas de los mares guarda en depósitos las aguas del abismo que toda la tierra venere al Señor que lo respeten los que moran en el mundo porque habló y todo fue hecho Él dio la orden y todo existió el Señor frustra los planes de las naciones hace fracasar los proyectos de los pueblos pero por siempre perdura el plan del Señor generación tras generación sus proyectos dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que escogió como heredad suya el Señor observa desde los cielos contempla a los seres humanos Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan Él es quien modela sus corazones Él quien conoce todos sus actos no se salva el Rey con su gran ejército ni el valiente se libra por su fuerza no da la victoria al caballo ni con todo su brío permite escapar la mirada del Señor está sobre los justos sobre los que en su amor ponen su esperanza quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre nosotros esperamos en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos que tu amor Señor nos acompañe pues así lo esperamos de ti amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana para tener una semana llena de prosperidad muy buenos días hermanos y hermanas si deseas pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición Señor Dios Rey y Padre Celestial gracias por tus bendiciones y tu amor gracias por mostrarme siempre que estás conmigo a través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia la pongo en tus manos pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser protégeme por favor de todo lo negativo tangible e intangible protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante te pido Señor que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar esta semana la comienzo yo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento y cuando esté confundido por favor guíame cuando me sienta débil por favor fortaléceme y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo y conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo cierra mis ojos a toda calumnia guarda mi lengua en toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti Señor y que a lo largo de esta semana yo te irradio no permitas Padre mío que esta semana te ofenda líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos qué debemos hacer muéstranos por dónde debemos caminar que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino yo oro por esos que son juzgados y calumniados yo oro por los que no te conocen íntimamente yo oro por los que no creen en ti pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti creo que Dios cambia la gente y cambia las situaciones por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas por cada uno y todas las familias para que en sus hogares reine la paz el amor y la felicidad que salgan de deudas y suplan sus necesidades yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema circunstancia o situación que no exista para Dios toda batalla está en tus manos para que la pelees yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche es por esto señor que te pido esta semana sea más que especial una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado no quiero aplazar más mis sueños en este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino dirijas mis palabras y mis pensamientos enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad si me das dinero por favor no tomes mi felicidad si me das la fuerza no tomes mi sabiduría y si me das el éxito no tomes mi humildad y si me das la humildad no me prives de mi estimación propia te necesitamos Cristo Señor Dios con nosotros para aprender el verdadero amor para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas sobre tus hombros lo dejo todo lo pasado lo presente y lo que esté por venir y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor podamos vencer nuestros temores esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades no sólo las que a mí me afectan te ruego también por todos los que en este mundo habitamos quienes no tienen que comer aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario danos un corazón bondadoso y redimido ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino recibiendo dignamente la santa eucaristía te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte gracias te doy por este nuevo día por un día donde me permites ser mejor que ayer un día donde te puedo alabar más donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí en el nombre de Cristo Jesús Amén todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla oh Señor en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros que seas la luz de mis ojos para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra guía guía mis pasos apoderándote de mis pies para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro quiero que seas sólo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das te suplico humildemente Dios que pase lo que pase este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi alma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado te suplico que bendigas mis ideas mis objetivos y todo cuanto haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte no sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector también te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y les des tu bendición oh mi buen jesús muéstrame el camino dame tu luz gran maestro oriéntame para escoger el sendero correcto ayúdame para no caer ante las adversidades dios mío potencia mis energías fortaléceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo si me siento contrito y abatido consuélame cuando me persigan escóndeme y se me atacan defiéndeme qué bueno es poder confiar en ti mi salvador dame tu paz como sólo tú la puedes otorgar reconozco mis faltas por lo tanto te ruego que me fortalezcas que perdones todas mis transgresiones e iniquidades conviérteme en la persona que tú quieres que sea que vivamos bajo tu gracia siguiendo tu ejemplo tú señor cuando viniste a este mundo bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos ayúdame ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad te alabaré y te glorificaré rey de reyes pues eres mi supremo benefactor te doy las gracias querido dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos cuán numerosas son tus obras dios lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tu propiedad alabado seas padre amado tu hijo jesucristo y el espíritu santo que nos consuela antes ahora y para siempre te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos ya que son esenciales para mi bien te hago entrega de mis pensamientos todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de jesucristo nuestro señor te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien te pido todo esto en el nuevo día de hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén salmo 33 el amor del señor llena la tierra regocíjense justos en el señor es buena para los honrados la alabanza ensalcen al señor con la cítara con un arpa de diez cuerdas alábenlo canten para él un cántico nuevo toquen con esmero entre gritos de júbilo porque recta es la palabra del señor y toda acción suya es sincera él ama la justicia y el derecho el amor del señor llena la tierra con la palabra del señor se hicieron los cielos con el soplo de su boca el cortejo celeste él embalsa como un dique las aguas de los mares guarda en depósitos las aguas del abismo que toda la tierra venere al señor que lo respeten los que moran en el mundo porque habló y todo fue hecho él dio la orden y todo existió el señor frustra los planes de las naciones hace fracasar los proyectos de los pueblos pero por siempre perdura el plan del señor generación tras generación sus proyectos dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que escogió como heredad suya el señor observa desde los cielos contempla a los seres humanos él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan él es quien modela sus corazones él quien conoce todos sus actos no se salva el rey con su gran ejército ni el valiente se libra por su fuerza no da la victoria al caballo ni con todo su brío permite escapar la mirada del señor está sobre los justos sobre los que en su amor ponen su esperanza quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre nosotros esperamos en el señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo en él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos que tu amor que tu amor nos acompañe pues así lo esperamos de ti amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra bienvenidos a esta poderosa oración de la mañana para tener una semana llena de prosperidad muy buenos días hermanos y hermanas si deseas pídele a Dios todo lo que quieres para esta semana escríbelo en los comentarios para reforzar tu petición Señor Dios Rey y Padre Celestial gracias por tus bendiciones y tu amor gracias por mostrarme siempre que estás conmigo a través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia la pongo en tus manos pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser protégeme por favor de todo lo negativo tangible e intangible protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante te pido Señor que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que haga trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que me deseen servir por igual y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente con el esfuerzo justo que sólo tu justicia nos puede dar esta semana la comienzo yo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo sale de mi corazón bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento y cuando esté confundido por favor guíame cuando me sienta débil por favor fortaléceme y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo y conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo cierra mis ojos a toda calumnia guarda mi lengua en toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti Señor y que a lo largo de esta semana yo te irradio no permitas Padre mío que esta semana te ofenda líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos dame la fuerza del Espíritu Santo el gozo de la amistad la alegría de sabernos y sentirnos hermanos hijos de un mismo padre parte de la familia de Dios y junto a María enséñanos a ser perseverantes a vivir el optimismo de la esperanza la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia un solo corazón sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones no permitas que pequemos contra tu justicia tú que estimas la equidad que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía ni la simpatía nos doblegue únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad dígnate a purificar nuestros corazones enséñanos qué debemos hacer muéstranos por dónde debemos caminar que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas manténme fuerte para ayudar al débil manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino yo oro por esos que son juzgados y calumniados yo oro por los que no te conocen íntimamente yo oro por los que no creen en ti pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti creo que Dios cambia la gente y cambia las situaciones por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas por cada uno y todas las familias para que en sus hogares reine la paz el amor y la felicidad que salgan de deudas y suplan sus necesidades yo oro por todos los que escuchen estas palabras para que sepan que no hay problema circunstancia o situación que no exista para Dios toda batalla está en tus manos para que la pelees yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche es por esto señor que te pido esta semana sea más que especial una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado no quiero aplazar más mis sueños en este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino dirijas mis palabras y mis pensamientos enséñame que la benevolencia es el más alto grado de la fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad si me das dinero por favor no tomes mi felicidad si me das la fuerza no tomes mi sabiduría y si me das el éxito no tomes mi humildad y si me das la humildad no me prives de mi estimación propia te necesitamos Cristo Señor Dios con nosotros para aprender el verdadero amor para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas sobre tus hombros lo dejo todo lo pasado lo presente y lo que esté por venir y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos y así como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor podamos vencer nuestros temores esta semana en nuestra fe y fieles perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino recibiendo dignamente la santa eucaristía te suplico te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte gracias te doy por este nuevo día por un día donde me permites ser mejor que ayer un día donde te puedo alabar más donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí en el nombre de Cristo Jesús Amén Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 Concéntrate en todo lo que quieras lograr hoy pídele su ayuda a Dios y escribe tu petición en los comentarios para reforzarla Oh Señor en esta hermosa mañana te imploro que seas el dueño de mis palabras para que ninguna de ellas dañen a otros que seas la luz de mis ojos para a través de ellos pueda ver las maravillas que emanan de tu obra guía mis pasos apoderándote apoderándote de mis pies para que el camino que recorra me lleve siempre a tu encuentro quiero que seas sólo tú el dueño de mi corazón para que mi vida nunca se desprenda de tus sagradas manos y dar a los demás el amor que tú me das te suplico humildemente Dios que pase lo que pase este día me guardes de todo mal que me aceche mantén mi alma y cuerpo limpios que ninguna ira me aparte de ti hoy aclara mi visión y muéstrame el camino lejos de la vanidad para que cuando el sol vuelva a desaparecer y la oscuridad nos rodee de nuevo sin cargas que me atormenten pueda cantarte alabanzas al cielo estrellado te suplico que bendigas mis ideas mis objetivos y todo cuanto haya planificado y bendice también a las personas con las cuales hoy tenga que trabajar para que todo salga bien hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo que con fe y devoción realizo a honra del todopoderoso y su sagrado hijo tú que eres infinito y dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá te pido que este nuevo día que junto a ti comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte no sé lo que este nuevo día me depara pero junto a ti sé que estaré seguro pues tú eres mi esperanza y mi escudo protector también te encomiendo a toda mi familia para que los ilumines los alejes del mal y les des tu bendición oh mi buen Jesús muéstrame el camino dame tu luz gran maestro oriéntame para escoger el sendero correcto ayúdame para no caer ante las adversidades dios mío potencia mis energías fortaléceme con tu poder son muchas las pruebas que en mi recorrido pueda encontrar pero tengo la certeza que de todas me vas a librar y no me rendiré pues si camino contigo nunca estaré solo si me siento contrito y abatido consuélame cuando me persigan escóndeme y se me atacan defiéndeme que bueno es poder confiar en ti mi salvador dame tu paz como solo tú la puedes otorgar reconozco mis faltas por lo tanto te ruego que me fortalezcas que perdones todas mis transgresiones e iniquidades conviérteme en la persona que tú quieres que sea que vivamos bajo tu gracia siguiendo tu ejemplo tú Señor cuando viniste a este mundo bien que nos enseñaste y tu legado es y será eterno por los siglos de los siglos ayúdame para mantenerme fiel a tu santa voluntad te alabaré y te glorificaré rey de reyes pues eres mi supremo benefactor te doy las gracias querido Dios por habernos creado y por todo lo que hay en la tierra gracias por darme brazos y piernas ojos boca y oídos cuán numerosas son tus obras Dios lo creaste todo con sabiduría la tierra está llena de tu propiedad alabado seas Padre amado tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos consuela antes ahora y para siempre te vuelvo a dar las gracias por poner en mi camino a mi familia y amigos ya que son esenciales para mi bien te hago entrega de mis pensamientos todo mi corazón y todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor te pido que para el día de hoy me des fuerzas para hacer el bien te pido todo esto en el nuevo día de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salmo 33 El amor del Señor llena la tierra Regocíjense justos en el Señor es buena para los honrados la alabanza ensalcen al Señor con la cítara con un arpa de diez cuerdas alábenlo canten para él un cántico nuevo toquen con esmero entre gritos de júbilo porque recta es la palabra del Señor y toda acción suya es sincera Él ama la justicia y el derecho el amor del Señor llena la tierra con la palabra del Señor se hicieron los cielos con el soplo de su boca el cortejo celeste Él embalsa como un dique las aguas de los mares guarda en depósitos las aguas del abismo que toda la tierra venere al Señor que lo respeten los que moran en el mundo porque habló y todo fue hecho Él dio la orden y todo existió el Señor frustra los planes de las naciones hace fracasar los proyectos de los pueblos pero por siempre perdura el plan del Señor generación tras generación sus proyectos dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que escogió como heredad suya el Señor observa desde los cielos contempla a los seres humanos Él mira desde su morada a cuantos en la tierra habitan Él es quien modela sus corazones Él quien conoce todos sus actos no se salva el Rey con su gran ejército ni el valiente se libra por su fuerza no da la victoria al caballo ni con todo su brío permite escapar la mirada del Señor está sobre los justos sobre los que en su amor ponen su esperanza quiere librarlos de la muerte y salvar sus vidas en tiempo de hambre nosotros esperamos en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él nuestro corazón se alegra porque en su santo nombre confiamos que tu amor Señor nos acompañe pues así lo esperamos de ti Amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos recuerda como siempre de difundir la palabra si te ha gustado